Hace ya 13 años, una severa sequía golpea a nuestro país. Ocho regiones se mantienen bajo emergencia agrícola. Por eso quisimos conocer junto a expertos las proyecciones para Chile para mediados de este siglo bajo un severo escenario de escasez hídrica. Se debe limitar el uso de agua. Los valores del agua van a ser superiores. Se ha priorizado la industria extractiva. Nos estamos moviendo cada vez más hacia el sur en búsqueda de agua. Esto es lo que tomamos y es lo que comemos, es lo que nos rodea y es lo que nos compone. Un 60% de nuestro cuerpo es agua y su escasez impacta en cada aspecto de nuestra vida. Hoy día se cuenta en torno al 20% de la generación eléctrica con agua. Clave para la energía de tu teléfono, transporte y diario vivir. De hecho, la falta de agua estuvo a punto de echar por el suelo el plan de descarbonización. Se debe, dicen, a la crisis hídrica que está viviendo nuestro país. Por todo esto, ¿te has puesto a pensar cómo se verá el país en 30 o 40 años más? Que 21.000 kilómetros cuadrados en Chile pasarían de ser una tierra semiárea a árida, que es superior a la superficie de la región metropolitana. Expertos creen que un aumento en las temperaturas y menos precipitaciones reconfigurarán nuestro territorio en las próximas décadas. En 2050, nuestros extremos recibirán más agua y la zona central, el intenso café, será más árida. Perdemos demasiada agua. Tenemos pérdidas que superan el 30% cuando un buen estándar debiera ser el 15%. El desafío está en los próximos años, es cómo articular toda la gestión. No podemos poner todo el foco en una solución. Esta proyección para la zona central se basa en que en los últimos 40 años las precipitaciones disminuyeron un 20%. Con ese dato, volvemos a viajar en el futuro. Y se proyecta al año 2030-2060 que vuelva a bajar un 15% para llegar a 240 milímetros. En los últimos años hemos visto cómo la disponibilidad de aguas se reduce a medida que caen las precipitaciones y, por otro lado, el consumo ha estado creciendo. Esta botella puede representar nuestro consumo diario, entre 2 y 5 litros, pero si al cálculo agregamos nuestros alimentos, este sube a 3.000 o 5.000 litros de consumo diario. Por eso, según la ONU, la agricultura representa el 70% del uso del recurso a nivel mundial. En nuestro país no cambia mucho el escenario. Un 80% de la agricultura, un 10% de las ciudades, un poco más, un 10% de la minería y algunas otras industrias. La uva podría desaparecer de la zona central en búsqueda de agua hacia el sur. Lo mismo se proyecta con los paltos. Se nota la sequedad que hay. Hemos considerado la opción de incluso hacer parcelas de agrado. Si seguimos igual, no vamos a poder seguir trabajando la tierra. Al cambiar, al ir al sur, van a haber cultivos que no se van a poder producir. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a cambiar la matriz productiva frutícola de Chile. Si no tomamos medidas urgentes, no vamos a tener agricultura en los próximos 30 años. Nuestro déficit para el consumo ahora es de 1.2 hectáreas por metro cúbico, pero en 2050 será de 14,3, 14 veces más que el agua que nos falta ahora. Con nuestros niveles actuales ya tenemos ocho regiones en emergencia agrícola y en Valparaíso lluvió solo tres días en todo el invierno. En el río Concagua se ha tenido que desviar parte del agua que se utiliza normalmente en la agricultura para poder acumularla en los embalses. En perjuicio precisamente de las comunidades del Valle Concagua. Una iniciativa de esta naturaleza significa secar 25 canales, beneficiando y favoreciendo a los mismos de siempre. Chile tiene siete veces más agua subterránea que superficial. El plan ahora es administrar cada superficie terrestre cuyas aguas fluyan hacia un mismo río o lago de manera independiente. Eso es lo que denominamos una cuenca. La mayoría de los países tienen cinco cuencas, siete cuencas. Por lo tanto, tenemos 101 cuencas. Esto que falta lo hacemos a través de construcción de nuevos embalses, potenciamos la recarga de acuíferos. ¿Cómo somos más eficientes con el recurso que tenemos? El primer plan es para la región del Maule. A 2023 nuestros caudales y pozos deberían tener su estado en línea, midiendo nuestra demanda de agua bajo una tierra que sabemos que cambiará. Porque la mega sequía nos golpea desde hace 13 años y lo seguirá siendo, cambiando nuestros paisajes y hábitos de consumo, poniendo el agua al centro de nuestro futuro.